Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo unboxing, un tanto especial, porque por aquí, fijaos lo que tengo, fijaos, enorme paquete que, bueno, pues ha decidido enviarme el señor superguerrer, el señor Jordi, al cual, pues desde aquí le agradezco muchísimo el pedazo de detalle. Bueno, ya sabéis que Jordi es habitual, o sea, por el canal tenemos varios especiales donde Jordi ya ha hecho de las suyas y ha decidido enviar cositas, y bueno, pues una vez más ha vuelto a hacer de las suyas, y fijaos, que pedazo de paquete, ¿no? Es, la verdad es que es bastante, bastante grande, y bueno, pues ha decidido enviarme algunos detallitos, un poco pues como regalo de mi cumpleaños, que ya sabéis que bueno, pues ha sido hace algunos meses, un par de meses, ¿no? Bueno, mientras lo ha enviado, ha llegado el paquete y demás, pues ha ido pasando el tiempo, y además, pues yo he recibido el paquete ya hace tiempo también, ¿eh? Lo que pasa es que hasta que he podido ponerme a grabar el vídeo, madre mía, y eso que teníamos pensado haber abierto el paquete en directo, ¿eh? En uno de esos directos que hacemos de la nave de George, donde precisamente Jordi participa, pues abrirlo junto a él, ¿eh? Y hacer la reacción ahí, pero bueno, entre unas cosas y otras, pues al final lo más sencillo es dedicarle este vídeo, porque ya sabéis que siempre que me enviáis alguna cosita, seáis quien seáis, pues mi modo de agradecerlo, pues es precisamente dedicando estos vídeos, haciendo una videoreacción con el unboxing, Un unboxing, un unboxing que tengo que decir que lo vamos a hacer a medias, porque los señores de correos ya se han dedicado a hacer el unboxing, y este ha sido el paquete que me ha llegado, ¿eh? Fijaos que viene todo súper abierto, ¿eh? Fijaos cómo ha llegado la caja, o sea, alucinante. Los señores de correos, yo no sé si es que juegan al fútbol con la paquetería, o qué es lo que hacen, ¿no? Pero, o sea, no es la primera vez que llega un paquete, pues en estas condiciones. Es una lástima, porque Jordi se ha dejado un dinero en hacer el envío de este paquete, para que llegue en condiciones, ¿no? Y bueno, pues fijaos, yo lógicamente en el momento de recibir el paquete, pues lo que hice fue enviarle un vídeo a Jordi, como se ve el interior, que bueno, vosotros, no sé si lo veréis en cámara, pero bueno, se ve completamente el interior, ¿eh? Como podéis observar, pues yo lo primero que hice fue enviarle un vídeo a Jordi, y decirle, oye, no sé si falta algo, si está todo, si vienen dos cajas, ¿vale? O sea, es una caja con otras dos cajas dentro. No sé si has metido algo por fuera, que se viera tal, no, no te preocupes, que son dos cajas lo que te he enviado, y bueno, pues eso es lo que hemos recibido. Es que, de verdad, es una vergüenza, fijaos, es que es una vergüenza que se reciban así los paquetes, y luego, claro, pues yo esto no me di cuenta, ¿vale? El cartero me lo dio de tal manera el paquete, que yo al recogerlo, no vi la rotura, lo dejé en el suelo para firmarle y tal, y claro, pues una vez que se fue, tal, y yo fui a coger el paquete, fue cuando me di cuenta, ¿no? Pues si no, en el momento de yo recogerlo, lo notifico, que viene el paquete totalmente abierto, por si hay algún problema, poder reclamar. Menos mal, menos mal que Jordi me dijo que, bueno, pues estaba todo bien, ¿no? Era eso lo que había mandado, no había mandado nada más externo. Por eso digo que vamos a hacer un unboxing a medias, porque ya los señores de correo ya se han encargado de hacer parte del unboxing. Así que, así que nada, en fin, agradecerle a Jordi nuevamente, yo ya es que no le digo nada, porque como hace lo que quiere, yo ya no me meto, yo ya no le digo nada, que siga haciendo lo que quiera, la verdad es que se agradece un montón este tipo de detalles, pero yo ya os lo he dicho mil veces en todos estos vídeos, se lo he dicho a Jordi, se lo he dicho a todos los que me enviáis cosas, no es necesario, no es necesario que me mandéis nada, se agradece un montón el poder recibir este tipo de detalles, pero no es necesario. Ya sabéis que os agradezco un montón el apoyo, simplemente con el apoyo del día tras día, del estar ahí en los vídeos, en los directos y demás, yo para mí eso es más que suficiente. Y bueno, pues yo creo que lo que vamos a hacer es proceder a la apertura de esta mega caja. Esta mega caja, como digo, pues bueno, ya que la tenemos por aquí abierta, ya que los señores de correos hicieron parte de mi trabajo, pues nada, vamos a terminar de abrirla, y ya sacamos el asunto, el asunto que ahora lo vais a ver, que son, pues eso, dos cajas, o sea, tampoco se ve nada, dos cajas, ahí está, una caja dentro de otra, dentro de otra, así que vamos a sacar una por aquí, y vamos a sacar la otra por acá, ¿vale? Y ahora vamos a quitar la más grandota, y vamos a proceder, ¿vale? Fuera la caja grande, madre mía, en fin, y vamos a proceder, vamos a proceder a abrirlo, pero yo, lo que vamos a hacer es, como solemos ver en este tipo de vídeos, lo abro para que veáis la vídeo reacción, por así decirlo, y luego si queréis, pues giramos la cámara y os lo muestro más rápido. No sé lo que viene, no sé lo que ha mandado, pero bueno, si ha mandado alguna cosita así, un poquito más interesante, pues podemos hacer un unboxing de esa cosa, en concreto, pues en otro vídeo, ¿vale? Para no extendernos, para no hacer un vídeo enormísimo. No lo sé, aquí, vamos a ir con esta primera caja, no sé cuál debería de abrir primero, esta tiene precintos de panini y demás, no sé, me da lo mismo abrir una que otra. Primero voy a coger la herramienta, por cierto, que si no, aquí la tenemos, la herramienta para proceder a hacer la apertura. No quiero tampoco agitar esto demasiado, caja de cartón, digo, a ver si veo algo que ponga por aquí o nos dé una idea de qué puede ser, no, no pone nada, caja de cartón, es lo único que pone, no hay nada más, y muy frágil, ¿eh? Handle with care, fragile, thank you, ¿vale? Una patinita, ahí, ahí la podéis ver, que yo con mi inglés de Oxford, pues eso, yo creo que os ha quedado clarísimo. En fin, vamos a abrir, ¿vale? Vamos a hacer la apertura, yo no voy a ver nada, meteré la mano e iremos sacando, ¿eh? El día que me mande una víbora o algo de eso, yo meteré la mano en la caja y al final me morderá, pero bueno, es lo que hay. Bueno, aquí tenemos lo primero, ¿eh? ¡Hola, si esto! Estos son como unos canutos, hay dos, voy a sacar uno, sin mirar, y lo vamos viendo. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué guapo, tío! Estos son póster de tela, ¿vale? Y en este caso, supongo que la imagen del póster es la que veis ahí, que es la de Freezer, ¿eh? No obstante, vamos a sacarlo y os lo enseño. Estas especies de, pues eso, de póster de tela de bandoleras, ¿no? A ver esto, a ver por aquí si lo podemos sacar. ¡Uy, Dios mío, que se me caen los ganchitos, ¿vale? Para ponerlo en la pared. No obstante, vamos a dejarlo por aquí, que no se caiga, ¿eh? Y vamos a desplegarlo. Esto va así, ¿vale? Fijaos, qué guapo está el póster. Vamos a ponernos así, para que no me coja la cara la cámara. Fijaos qué chulo está este póster de Freezer, ¿eh? Fijaos, como digo, es póster de tela. Chulísimo, a ver si así se ve mejor. Ojito, qué guapo, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Además, Freezer, pues ya sabéis, ¿no? Joder, el Jordi, bueno, es que el Jordi se la sabe toda. Freezer es mi villano favorito, ¿eh? O sea que, bueno, pues ha atinado, ¿eh? Lo tengo que colgar, madre mía. Si es que no me va a quedar pared entre estanterías y póster, no me va a quedar pared libre, ¿eh? Para poner todas estas cosas. Bueno, voy a ir dejándolo por aquí, ¿eh? Apartado. Había otro canutillo, vamos a sacarlo también, que yo considero que ese otro canutillo, pues es otro póster. Efectivamente, aquí lo tenemos. ¿De quién? ¿De quién? Ojo, 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 ostras, Vegetta, Majin Vegetta, chaval. Bueno, os lo voy a enseñar porque este también está guapísimo, claro, a ver, Freezer, mi villano favorito y Vegetta, mi personaje favorito de Dragon Ball, ¿eh? Y encima el Majin Vegetta, a ver, porque, claro, tiene los ganchitos, aquí lo veis, ¿eh? Bueno, pues eso, pues si lo quieres colgar, lo quieres enganchar en la pared y no quiero que se pierdan para poder ponerlos en la pared. Ahí estaría y vamos a desenrollarlo y lo vemos, lo vemos esto, ¿cómo iría? Esto en la parte de abajo. Fijaos, 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 madre mía, chaval, qué espectáculo de póster. Madre mía, ahí, no sé si se ve, si entra todo, pero fijaos qué espectáculo, qué maravilla, impresionante, ¿eh? Y, madre mía, sí señor, oye, espectacular, me gustan mucho, ¿eh? Me gustan mucho, además este tipo de póster así, tipo tela y tal, están bastante guays. Tengo varios en casa y nada mal, nada mal. En fin, vamos a ver más cositas porque, bueno, bueno, aquí ya yo estoy palpando sin verlo, claro, y la mano palpadora, pues esto que está palpando es una figura, ¿eh? Esto es una figura, pues una caja de una figura, de todas, todas, pero vamos a ver, ojo y pesa, ¿eh? Ojo, ojo y pesa, ojo y pesa. Vamos a ver, vamos a ver, chum, ¡ostras! Sí señor, fijaos, qué guapa está la GX Materia de Napa, tío, guapísima. Guapa, bueno, ya sabéis, ya conocéis la línea GX Materia, ¿eh? Que es un verdadero espectáculo y que la verdad es que estoy súper contento con esta línea de figuras porque molan, molan un montón, tío. La de Napa, qué guapa está. Sí señor, pues otra que se añade a la colección, ¿eh? Y, bueno, pues esta dedicaremos un vídeo, un vídeo unboxing para enseñarla y mostrarla como es habitual, ¿eh? Incluso, bueno, podéis ver el precio. Ya sabéis que la GX Materia, relación calidad-precio, son muy buenas porque, bueno, yo no sé si lo marcará la cámara, ¿vale? 30 eurillos, es lo que cuesta estas figuras, esta línea de figuras. Y es espectacular, sí señor, este Napa mola, mola mucho. Yo ya sabéis que, bueno, últimamente las pocas figuras que voy comprando, porque ya por tema de espacio es casi inviable hacerme con muchas figuras, las pocas que voy comprando originales son de esta línea de figuras que merece la pena, merece la pena. Sí señor, bueno, pues la voy a dejar aquí apartada, ya digo, para hacer un próximo vídeo en un futuro, haciendo el unboxing de esa pedazo de figura de Napa. Y ya, en esta cajita ya no queda absolutamente nada más. Madre mía, el Jordi, ¿cómo se pasa, tío? Si es que, o sea, es alucinante. Yo no sé por qué se tiene que gastar tantísimo dinero, que mira que se lo digo a veces, que no hace falta, de verdad. En fin, nos queda otra caja por aquí, otra caja que, pues igual, vamos a hacer la apertura, vamos a ir metiendo la mano y a ver, a ver las sorpresitas. Madre mía, madre mía, el Jordi, madre mía. En fin, yo no sé, de verdad, le voy a tener que bloquear, o le voy a tener que metar, o yo no sé qué voy a tener que hacer. Dios mío. Bueno, pues voy a meter la mano, vale, lo primero que hay aquí, nada más meter la mano, es un folio de papel, que lo voy a sacar, si me lo permitís, vale, aquí lo tenemos, que es una notita, es una notita, que voy a leer yo, vale, ahora por mi cuenta, la voy a dejar aquí para el final, voy a leerla yo por mi cuenta, y si se puede leer, que yo supongo que sí, porque normalmente lo que me escribe Jordi, pues siempre se puede leer. Pero bueno, vamos a dejarla ahí de momento, ahora seguimos con ella, y vamos a meter la mano, porque debajo de la nota de Jordi, vale, pues hay algo también, que es esto. ¡Ojo! ¡Sí señor! ¡Pegatinas de Pokémon! ¡Eh, sí señor! ¡Ojo! ¡De Actimel! ¡Qué guapo, tío! Bueno, ya sabe que me gusta también Pokémon, y claro, él, estando donde está, pues como para no mandarme estas pegatinas, para la próxima mandarme unos Petit Swish, y unos Yogures también, y unos Actimeles, aunque por el camino se pueden estropear. Así, bueno, mejor que no. Bueno, sí señor, qué chulo, tío. ¡Qué guapo, eh! Un sistema inmunitario fuerte, te ayuda a darlo todo durante el día. ¡Bien! Vale, he leído la de Charmander, porque es mi Pokémon favorito, es uno de mis Pokémon favoritos, así que he leído lo que dice Supergatina, pero bueno, en fin. Bueno, 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 a ver, a ver, yo aquí estoy palpando, o sea, esto, si el otro paquete era un paquete bomba, este es un paquete nuclear, o sea, bomba nuclear, o sea, hay muchas cosas, porque he tocado, o sea, meter la mano, y palpas, pues así os puedo decir que a bote pronto, cuatro cosas. Voy a sacar esta, que es cuadradita, no sé lo que será, pero es cuadradita, y bueno, pues vamos a verlo. ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Mirad! ¡Qué chulo! The Five Nights at Freddy's, que bueno, ya sabéis que también me mola, me parece interesante la saga The Five Nights at Freddy's, de hecho hemos jugado varios de sus juegos por el canal de Twitch y en el canal de Joss Directos, hemos pasado un poquito de miedo y de suscitos, y aquí pues me ha mandado esto que debe de ser una especie de caja sorpresa, efectivamente, Mystery Minis, ¿vale? Nos lo pone aquí, en la pegatina esta, Mystery Minis, y bueno, pues aquí veis los personajes que nos pueden tocar, ¿vale? que son así, en chiquitito, y bueno, oye, ¡muy guapo! Sí señor, pues haremos, haremos un unboxing también de esto, ¿eh? Algunos personajes me suenan, otros no los conozco, porque deben de ser de otros juegos que todavía no he jugado y que no he llegado, ¿eh? Pero, pero oye, por aquí veo al Carreritas, madre mía, el Carreritas, ¡ay! si nos tocas al Carreritas, ¿eh? qué bueno, tío, el Carreritas, qué grande, sí señor. Bueno, bueno, pues nada, pues aquí lo tenemos, la cajita misteriosa, le podemos dedicar un short, a lo mejor, porque esto tampoco llevará mucho tiempo hacer el unboxing, ¿no? y si me sale uno de los personajes que no conozco, pues, pues que vamos a poder decir, pero, pero bueno, para que lo veáis, por si alguno de vosotros también os gusta Find Nights at Freddy, ¿vale? Esto es de la marca de Funko, ¿eh? Esto es marca Funko, por aquí arriba lo tenemos, ahí lo, ahí lo podéis ver, que es marca Funko, con lo cual, pues oye, tiene que estar, tiene que estar bastante chulo, ¿eh? Así que nada, joe, perfecto, sí señor, anda, que ya le vale, a él, yo abrí, venga, vamos a por otra de las cosas, aquí es que hay, ojo, pero, pero que de cosas, pero si aquí estoy tocando otra cosa diferente, voy a sacar esto, no sé lo que es esto, a ver, esto que es, que es además, esto es así alargado, ojo, un póster, un póster, que bueno, no entraba, luego le ponemos ahí, lo aplanamos un poquito, ¿de qué? ¿de qué es? ¡Ojo! Ojito, ojito, One Piece, sí señor, aquí lo tenemos, pedazo de póster, ¿eh? Pedazo de póster guapo, trafalgarlo, Sanji, Zoro, Keith y Luffy, qué guapo está, ¿eh? El póster, sí señor, chulísimo, bueno, lo dejaremos un poco estirado, para intentar aplanarlo, lo máximo posible, ¿eh? Pero qué chulo, lo que digo, al final no voy a tener hueco en la pared, para poner, tanto póster y tanta, y tanta cosa, ¿eh? Bueno, en fin, vamos a por lo siguiente, lo siguiente, bueno, pues esto que está aquí arriba, que esto, ah, esto está envuelto, ¿no? Esto está, está envuelto, aquí, aquí lo tenemos, que no puedo, no sé lo que es, pero tenemos este papel, que es bastante interesante, ¿eh? Porque dice, no te rindas, lo mejor, está por llegar, Aquí tenemos este mensajito central, si puedes soñarlo, puedes hacerlo, ¿eh? ¿Qué dice aquí? No se trata de donde estés, sino donde quieres llegar, ¿vale? Si la vida no te sonríe, hazle cosquillas, no te rindas, lo mejor está por venir, bueno, en fin, un camino de mil kilómetros, se empieza con el primer paso, bueno, 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 a veces la última llave, es la que abre la puerta, hoy es un buen día, para tener un gran día, si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta, bueno, ojito, ¿eh? Para esos mensajes, el papel de envolver, tiene su miga, ¿eh? Porque son mensajes para, subirte el ánimo, para subirte la moral, es una lástima, que yo vaya a romper este papel, porque, ojo, ¿eh? ¿Qué papel de envolver, tan interesante, ¿eh? Yo os juro, que nunca antes, creo que me había encontrado, con un papel, tan curiosete, ¿eh? De envolver, bueno, lo voy a romper, ¿vale? Hemos leído los mensajes que vienen, todos ellos, muy motivadores, y muy espirituales, de esos que, el Twitter, y el Instagram, están llenos, todos los días, por decir, ¿y qué es esto? ¡Ojo! Yo no sé lo que es, yo no sé lo que es, pero, pero, ojo, o sea, si yo abro, y lo primero que me encuentro, es al señor Vegetta, ojito, ¿eh? Cuidado, ¿qué es esto, tío? No sé, yo digo ojo, porque me emociono, ya, con Vegetta, así que, a ver, ¡hola! ¡Hala! 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 A ver Jordi, señor mío, yo no sé, yo no sé cómo explicártelo, tío, de verdad, qué pasada, ahora lo vais a ver, ¿eh? Os pica la curiosidad, ¿verdad que sí? Pues ahora lo vais a ver, porque esto, igual, le dedicaré, un unboxing, a esto, ¿vale? Tengo que decir, porque, es que siempre, siempre lo hablamos, siempre lo comentamos, siempre hacemos mención, de estas cositas, Y, y claro, que tenéis la curiosidad, tenéis la curiosidad, pues, pues, pues sí, aquí está, este set de cartas, del card game, ¿vale? Basado en la historia, de Vegetta, ¿vale? Selección, Demselección, es que, me va a dar hasta pena, abrirlo, aquí lo tenéis, bueno, ahora de todas formas, os lo enseñaré, más detenidamente, para que lo veáis, siempre hablamos, siempre hablamos de las cartas, de Dragon Ball, del card game, ¿vale? De las, de las cartas de, de Super Dragon Ball Heroes, y demás, a mí me parece que tienen unos diseños, espectaculares, algunas de ellas, y que son muy bonitas, son preciosas, y la verdad es que, no estamos tampoco muy metidos, en el tema del mundillo, de cartas, y si es cierto, es una lástima, que vengan en inglés, es una lástima, que Bandai todavía, no se haya animado, a sacarlas, en español, lo que venderían, si estuvieran en español, que los hispanohablantes, somos muchos, que parece que no, pero somos muchos, señores de Bandai, una traducción, para, para estas cartas, pero bueno, en fin, que la verdad es que, es un espectáculo, y encima, las Dragon Ball Supercar Game, Dem Selection, History of Vegeta, Vegetta, espectacular, vale, y aquí detrás, pues tenemos el listado de cartas, que nos debe de contener, este set, o sea, este set es para guardarlo así, desde luego, os traeré el unboxing, porque creo que se merece, un unboxing exclusivo, para este set de cartas, pero trataré de dejarlo, tal cual, o sea, lo voy a conservar tal cual, porque es que, o sea, espectacular, madre mía Jordi, madre mía Jordi, bueno y aquí quedan más cosas, aquí todavía quedan cositas, a ver, aquí estoy palpando algo, que es como una tarjeta, voy a sacarlo, voy a sacarlo, aquí lo tengo, una tarjeta, o que es, una, ostras, madre mía, esto, esto, esto no sé si es del señor Héctor, que, bueno, tiene que ser, a no ser que a Jordi, le haya dado, por el dibujo, que puede ser, puede ser, pero, yo creo que esto es del señor Héctor, y los que lleváis una trayectoria, por este canal, ya sabéis que Héctor, es un maldito artista, un maldito artista, y fijaos, que pedazo de dibujo, del señor, Kid Buu, este villano, tan, infravalorado, y que a mí, sin embargo, la saga de, Majin Buu, en general, me parece espectacular, fijaos, que pedazo de dibujo, se ha calzado, ya digo, esto tiene que ser, el señor Héctor, este tipo de láminas, y demás, seguro que es del señor Héctor, no obstante, no sé si en la carta, pondrá, pondrá algo, pero vamos, que espectáculo, sí señor, también muchas gracias, a Héctor, por ese pedazo de dibujar, sí señor, sí señor, bueno, y ya queda, una mandanga, ah no, queda otra mandanga, digo, ya solo queda una mandanga gorda, grande, que mal son todo esto, pero bueno, tenemos otro cubito, otro cuadradito, de cubito, ¡ojo! Joder, Jordi, de verdad, es que ya te vale, tenemos otro cubito, que, tachán, es de One Piece, en este caso, de la serie One Piece, bueno, aquí lo estáis viendo, los personajes, y demás, bueno, ahora os lo enseño, más al detalle, también de Funko, una Mystery Box, vale, y bueno, pues oye, tenemos aquí, una variedad, importante, de personajes de One Piece, aquí sí que los conozco, a todos los que pueden tocarnos, vale, y bueno, pues igual, le dedicaremos, pues un short, ¿no? como haremos con el Find Nice at Freddy, un short, o un vídeo, rapidito, lo que sea, haciendo, haciendo el unboxing, de estos mini Funkos, porque son como mini Funkos, los Mystery Minis, así que bueno, pues ahí está, sí señor, bueno, lo último y lo gordo, como decía, lo gordo, porque es lo que ocupa casi toda la caja, y aquí lo tenemos, no quedaría nada más, vale, viene envuelto así, el otro papel de envolver, era más interesante, con los mensajitos, aquí ya no queda nada más, pero bueno, aquí lo tenemos, fijaos, el tamaño de esto, que no tengo ni idea, tiene su peso, tiene, pesa, pesa lo suyo, y vamos a proceder, a hacer la apertura, que bien envuelto está, todo esto, el Jordi se ha hecho, un cursillo de estos, de envolver, paquetes, tal cual, porque están envueltos, que parecen, vamos, de todo un profesional, bueno, yo supongo que el Jordi, no los han envuelto, pero bueno, por eso lo digo, guiño, guiño, ojo, ojo, pero esto que es, maldito, maldito Jordi, no sé lo que es, no sé lo que es, pero yo abro por ahí, veo, Bandai Spirit, de SD, ¿sabes? o sea, no sé si lo estáis viendo ahí, yo abro y veo esto, y yo ya digo, maldito Jordi, o sea, no, 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 ¿por qué Jordi? ¿por qué? vamos a ver, vamos a ver, yo, necesito una explicación, porque, de verdad que no, de verdad que ya te vale, ya, ya te vale, o sea, ya, ya te vale, sigo sin saber lo que es, mirad lo que estoy viendo, esa esquinita, eso es lo que estoy viendo, pero yo ya solo con eso, ya le digo que ya le vale, a Dios, ya, pero, pero, pero que ya le vale, o sea, y le vale, y, 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 y le vale, y le vale, tocho, o sea, ¿por qué? es que no puede ser, le he estado quitando el celito, vale, que estaba pegado en la caja, no he visto nada, más allá de esto, ahora le voy a dar la vuelta, y lo voy a ver de frente, porque os voy a enseñar lo que estoy viendo, bueno, me lo voy a poner así para no verlo, fijaos, esto es lo que estoy viendo, vale, he estado despacito, porque tenía el celito aquí pegado, entonces he estado tirando despacito de esto, y, y claro, o sea, es que cuando le dé la vuelta, o sea, se ha pasado, Jordi se ha pasado, Jordi, definitivamente, se ha pasado, se ha pasado, tres pueblos, esto, pues igual, esto, esto es, esto es una maravilla, esto, esto igual, va a haber un unboxing exclusivo, dedicado para esta, para esta maravilla, porque esto es un espectáculo, esto es un espectáculo, como ya os podréis imaginar, es una SH Figuarts, y es, la SH Figuarts, de Goku Ultra Instinto, Toyotaro, versión, que además, nos incluye, la figura, y un libro, no sé si lo podéis ver por aquí, ahí lo tenéis un poquito más de cerca, ahora os lo enseñaré bien, os enseñaré la caja, y todas esas cosas, una edición, especial, que, bueno, pues esto igual, esto es una pasada, o sea, esta, esta figura, se merece, tenerla, en la cajita, ¿no? yo la sacaré, la sacaré, la sacaré con muchísimo cuidado, con muchísimo mimo, para haceros el unboxing, para que veáis, esta edición especial, y la mantendremos así, la mantendremos guardadita aquí, yo no sé si podemos hacer un pequeño adelanto, no, porque tiene ahí, los celitos, yo es que no sé si abrirla, si ni siquiera haceros, el unboxing, porque es que esto es una maldita maravilla, o sea, quiero decir, esto es un, hombre, por enseñaros el libro, ¿no? Esto es un verdadero espectáculo, Jordi, madre mía, Jordi, millones de gracias, de verdad, millones de, de gracias, por, por todos estos regalos, pero, no era necesario, de verdad, es que te has pasado, te has pasado, te has pasado, tres pueblos, tío, te has pasado, pero bueno, que, que muchísimas gracias, muchísimas gracias, me estoy riendo, porque estoy leyendo la nota, de Jordi, y a dónde me he ido, al final, y en la final me dice, la serpiente caliente, que siempre esté a punto, que, por eso me estaba riendo, lo estaba leyendo de reojo, y digo, ya estamos, con la serpiente caliente, bueno, que, vamos a ver, yo creo que sí, que sí, eh, 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 yo creo que se puede, se puede leer, se puede, se puede leer, no dice nada, nada más allá, bueno, empieza con la fecha, 14 del 5 del 2024, vale, no sé si lo podéis ver ahí, aquí arriba, que bueno, pues, es el día de mi cumpleaños, el 14 de mayo, bueno, pues, la carta dice, feliz cumpleaños, frotalámparas, eh, como, como le gusta, como le gusta a Jordi, eh, decirlo de frotalámparas, ya le vale, bueno, dice, Buenarda Jorge, 40 primaveras, bueno, ya ha chingado cuántos años tengo, ya te vale Jordi, maldita sea, qué decirte ya que no sepas, eh, quise que os llegara la bomba, y aquí está, espero que lo disfrutes, y lógicamente te guste, pero bueno, como no me va a gustar todas estas maravillas, eh, que me has mandado, que, joven, madre mía, vaya, como sabe, como sabe Jordi, donde, donde dar, dice, bueno, el gran Héctor, se ha marcado un detalle contigo, efectivamente, el dibujo de Kidbook, era de Héctor, eh, yo lo tenía, lo tenía claro, pero bueno, millones de gracias también, a Héctor, por el detallazo, por esa pedazo de lámina, qué espectáculo, qué artista macho, espero seguir con esta amistad, muchos años más, pronto nos tenemos que ver, sí o sí, eh, pues sí, la verdad es que sí, eh, tenemos que, a ver, buscar ahí una forma, de poder coincidir, y de vernos, dice, una obra, un abrazo, versión Vegetta, creo que pone ver, Vegetta, eh, bueno, pues eso, un abrazote, y bueno, lo de la serpiente caliente, siempre está a punto, viva Dragon Ball, eh, bueno, pues aquí lo tenemos, la carta, de Jordi, manuscrita, eh, que esto tiene más valor, está de su puño y letra, nada de, a máquina, ni a ordenador, ni, todas esas mierdas, y, madre mía, eh, espectacular, o sea, qué maravilla, qué maravilla de regalos, de verdad, se ha pasado, se ha pasado, el Jordi, con, con la bomba, con el paquete, no, no, de verdad que no deberías, de haber mandado, tanta cosa, ni de haberte gastado, tanto dinero, eh, porque, ya sabes que no, ya sabes que no, pero bueno, eh, que, yo sé que tú haces lo que te da la gana, y ya está, así que, eh, millones de gracias, millones de gracias, eh, bueno, si queréis, cambiamos la cámara, hacemos un, un repaso rápido, de todo ello, para que lo veáis un poco mejor, y, y nada, pues, ahí tenemos todos estos regalos de cumpleaños, bueno, pues aquí tenemos todo, como no, pues, empezar un poco por lo mismo que hemos empezado, vale, por los dos, eh, póster de, de tela, vale, que no los voy a desdoblar, porque aquí, lógicamente, no se van a apreciar, yo creo que de la mejor forma, en la que los hemos visto, ha sido cuando los hemos, eh, desenrollado, y los hemos abierto, vale, que ahí es donde, mejor se, se han podido ver, bueno, por otro lado, tenemos la GX Materia, de Nappa, eh, que bueno, pues aquí la tenéis, aquí la estáis viendo, eh, puro espectáculo, la GX Materia, y, y bueno, le dedicaremos, lógicamente, como os comentaba, un unboxing, exclusivamente a la figura, como solemos hacer, pues, para que, la, veáis, por si os interesa, por si la queréis comprar, básicamente, bueno, por otro lado, pues tenemos las, eh, figuritas, vale, estos cubitos, esto, estas cajas, misteriosas, con, bueno, pues estos, figuritas de vinilo, de la marca Funko, tanto de Five Nights at Freddy, vale, como de One Piece, aquí las tenéis, ambas dos, que como os comentaba, pues igual, eh, haremos, un unboxing, eh, de cada una de ellas, eh, seguramente sea un short, eh, para que, bueno, pues tampoco dure demasiado, porque esto no tiene, no tiene tampoco, eh, mucho más, eh, y bueno, pues ahí estarían, estos dos cubitos, eh, bastante guays, bastante chulos, por supuesto, aquí tenemos, las pegatinas de la Timel, de Danone, de Pokémon, eh, bueno, ahí con un mensajito, cada Pokémon, eh, con, con un mensajito, sí señor, eh, un poco de estilo, el papel de envolver, eh, pero en este, de comer sano, y esas cosas, bueno, la pedazo lámina, de Héctor, este Kid Bu, que se ha marcado, al lápiz, que es un espectáculo, estas láminas, son para enmarcarlas, también, eh, o sea, es que fijaos, que arte, un artista, bueno, ya sabéis, creador, de los tres mangas, eh, basados en, en mí, en George, eh, que bueno, los hemos visto por el canal, los hemos repasado, los hemos leído juntos, en directo, en fin, ya sabéis, bueno, por otro lado, fijaos, las cartas, las Dragon Ball, Super Car Game, Den Selection, la historia de Vegetta, vale, que lo tenemos, por aquí, igual, le dedicaremos, un unboxing, eh, a este pack, especial, eh, centrado y basado en Vegetta, mi personaje favorito, pues aquí lo tenemos, vale, y estas son todas las cartas, que nos incluye, este, este pack, bueno, por supuesto, la carta de Jordi, la nota de Jordi, vale, que nos ha enviado, y bueno, pues para finalizar, eh, esta pedazo de, ese, figure, esta pedazo de edición limitada, edición exclusiva, entiendo, que esta edición, eh, es exclusiva, de algún tipo, de salón del manga, y demás, la verdad, es que perdonadme, bueno, ya nos aclarará, Jordi, de todas formas, eh, y, y bueno, pues es la, la Toyota Edition, el ultra instinto, o ultra instinto, esa, ese figure, que además viene, pues con un, con un libreto, eh, y fijaos la parte de detrás, que espectáculo, esta caja, eh, con toda la colección, de seis figure, de, de Dragon Ball, que, que bueno, pues es, es un espectáculo, en el canal, de todas formas, tenemos, el repaso de la figura, Son Goku Ultra Instinto, vale, la primera que sacaron, eh, y bueno, pues esta es la, la Toyota Edition, bueno, lo podéis ver por aquí, el que nos lo pone, eh, esta, especial, vale, la firma, de nuestro amigo, Toyotaro, bueno, todo un, espectáculo, bueno, aquí lo veis, figura y libro, eh, doble set, eh, igual, le dedicaremos, eh, lo más probable, un unboxing exclusivo, a esta, a esta pedazo, de figura, que creo que se lo merece, en fin, pues nada, este ha sido, un poco, el, el paquete bomba, del señor, super guerrer, del señor Jordi, madre mía, chicos, chicas, que pedazo, de, eh, paquete, millones de gracias, Jordi, por estos regalazos, que, bueno, pues, eh, nos dan también, un poquito de material, para el canal, para ir, subiendo vídeos, para ir haciendo, más unboxing, de, de todo esto, eh, bueno, lo dicho, ya no te lo vuelvo a repetir, que te lo he dicho en el vídeo, eh, un montón de veces, te ha pasado, te ha pasado, tres pueblos, eh, pero, bueno, muchísimas gracias, de verdad, por, por estos regalazos, por supuesto, no me olvido de Héctor, eh, que también ha tenido ahí su detallazo, y se agradece un montón, eh, también esa, esa pedazo de lámina, eh, que es espectacular, así que, millones de gracias, para Héctor también, y, y nada, en fin, dejadme en los comentarios, que os ha parecido, que es lo que, a lo mejor, más os ha llamado la atención, de todo lo que habéis visto, que es lo que más, os ha gustado, eh, bueno, ya sabéis que vamos a dedicarle vídeos, a, a la mayoría de las cosas, a hacer los unboxing pertinentes, pero bueno, si me decís, que es lo que más os ha llamado la atención, pues quizá, me centré primero, en grabar esos, esos vídeos, eh, y traerlos por el canal, en fin, eh, no sé, dejarme vuestras impresiones, dejarnos, eh, a Jordi y a Héctor, también dejarnos, vuestras sensaciones, de estos pedazos de regalos, que, madre mía, en fin, espectacular, y, y nada, como siempre, agradeceros también, el apoyo que le vais dando al canal, que le vais dando a todos los vídeos, eh, día tras día, que os agradece, un montón, y, bueno, ya sabéis que eso a mí me ayuda, y me motiva, a seguir adelante, a seguir compartiendo, con todos vosotros, pues esta afición, por Dragon Ball, en fin, no me enrollo más, que ya ha salido un vídeo, súper largo, eh, como siempre, me despido, sed buenos, sed buenas, y por supuesto, lo más importante, disfrutad de Dragon Ball, y cuidaros mucho, nos vemos, en el próximo vídeo, chao. Chau. 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 Chau.